Es difícil pensar en Asturias sin que lo primero que nos venga a la cabeza sea un buen plato de fabada. Las primeras alubias o faves, como las llaman los asturianos, llegaron a Asturias en el siglo XVI y sus ingredientes indican que la fabada se trataba de una receta humilde que aprovechaba las carnes de la matanza y las legumbres más tiernas. Esa misma receta es la que se mantiene ahora, en pleno siglo XXI, sin tener que estar siquiera en Asturias. ¡Nos lo cuenta Celia! Ahora con el frío lo que más apetece es un plato de comida caliente. La elección de los ingredientes y el modo de cocinar lo determinarán que nos guste tanto como necesitamos. Hoy nos hemos venido a Gijón para hacer uno de los platos más característicos de nuestra gastronomía, porque fabricamos fabada asturiana. Veo que os ha llegado carnecita, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es panceta. ¿Cómo cuánta panceta puedes llegar a traer? Unos 9.000 kilos a la semana, un par de camiones. Tiene que ser una panceta fresca, como esta que tenemos, ¿vale? Y tiene que tener una relación de magro y grasa determinada. Estamos en la única fábrica de toda España que fabrica su propio embutido para sus platos de cuchara. ¿Qué trozos de carne, Ema? ¿No lo que es? Papada de cerdo y magro de cerdo. Esta es la papada con la que vamos a hacer el embutido y a triturar, me imagino. Sí. ¿Cómo cuántos kilos de carne consigues aquí? Entre 3.000, 4.000. ¿Estáis ya preparando cebollas? Cebollas, sí. ¿Qué pasa? ¿Tenemos algún embutido que tenga cebolla? Pues la morcilla. Así son los botones que le damos para que vaya saliendo por ahí la hacha. Y la máquina directamente va cogiendo toda la cebolla, la va picando... La va picando. Tenemos cebolla para nuestro embutido. Para el embutido, morcilla, pero aparte también lleva tocino. Tocino, la morcilla también lleva tocino. Lleva esos dos ingredientes que el chorizo no lleva, que es la cebolla y el tocino. Y el tocino. Después lleva, en común, lleva el magro y la papada. El magro y la papada está en los dos. En los dos. Y especias, me imagino que también. Aquí están. Estas son las especias de... Especiales para la morcilla. Aquí vemos que hay bastantes especias, porque tienen diferentes colores. Sí. Parecía que todo era pimentón, pero no. Tenemos pimentón y sangre deshidratada. Ajá. Más la sal. Más la sal. Más el orígano. ¿Dónde me voy ahora, Manolo? Pues con Enrique, que le enseñaré a amasar. Pues voy a amasar con Enrique. Hola, Enrique. Estos son los ingredientes que vamos a amasar, ¿no? Pues sí, sí. Dime qué hay al final, porque ya lo que sí que hay son muchos colores, ¿no? Pues aquí tenemos un magro, tenemos papada y tenemos tocino. Ah, tienes que cerrar, ¿no? Tengo que cerrar por la seguridad de la máquina, efectivamente. Porque si no, no funcionaría. No, no me funcionaría. Y agua. Claro. Para poder amasar. Sí, para diluir los adentivos. Porque si no, sería toda una pelota y no habría barrera. La máquina va a ser la encargada de empezar a mezclar bien todos los ingredientes, ¿no? Sí, sí, la máquina, según se va echando ahí a los ingredientes, pues va a amasar. Una vez que ya está picado, ya tenemos la chicha picadita, habrá que embutirla. ¿Usted es Alfredo? Hola. Buenos días. Vamos a embutir. Muy bien. Vamos a meter todo esto en esas tripas que necesitamos para tener nuestro embutido, ¿no? Ya han caído. Y aquí también se amasa. Exacto. De la tolva, venimos aquí. Por este tubo, ¿no? Sí. Va pasando. Esto es un detector de metales. Para que no entre nada. Exacto. Cualquier partícula metálica saldría aquí. Vale. Y sigue por este tubo. Sigue por el tubo y aquí vendríamos a embutirlo. ¿Cómo son las tripas? Aquí te las puedo enseñar. Estas son las tripas. ¿Por qué están en agua? Necesitan estar a remojo para que se hagan flexibles y a la vez cojan dureza. Pues lo que veo, las dejas aquí que escurran un poco, ¿no? Sí, para quitar toda la humedad de la salazón. Pues venga, vamos a empezar a embutir. Muy bien. Vamos a hacer una. Le quitaríamos la protección que trae. La podríamos en el embudo. Un nudito. Para que no se vaya ni un trocito de carne. Exacto. Porque por estos tubos es por donde va toda la carne, ¿no? Por ahí. Aquí le pondría las grapas, que son las que evitan que el producto se salga afuera. ¿Y a dónde van? Ahora, de aquí ya se van al secadero. ¿Cómo cuántas morcillas puedes llegar a hacer? Pues morcillas anualmente unas 400 toneladas. ¿No falta morcilla a la fogada? No, desde luego que no. Y este es vuestro secadero. ¿Cuál es el sistema? El sistema es por unas corrientes de aire. Entra el aire por estas toberas y rebota en el suelo provocando unas corrientes hacia arriba que van provocando el secado uniforme del embutido. Chorizo fresquito. Y chorizo curado ya. ¿Cuánto tiempo lo habéis tenido en el secadero para conseguir que esté así? Secreto de fábrica. No se puede comentar esto. ¿Por qué eso determina la calidad del producto? Exactamente. Es lo que nos da nuestro aroma y nuestro sabor. Bueno, voy a seguir fabricando. Hasta luego. Hasta luego. Ya tenemos una parte clave de toda buena fabada, los embutidos. Y si esperan ver una gran olla donde se cocinen todos los ingredientes, ya les avanzamos que no la van a encontrar, porque se trata de miles de ollas. O para ser más exacto, miles de latas. En unos instantes sabrán cómo se cocina esta fabada. Antes, volvamos con Celia y el ingrediente principal del rey de los platos de cuchara. Así que esta es la máquina que selecciona las legumbres buenas de las malas por la densidad. Exactamente. Y esto está inclinado. ¿Por qué? Claro, porque las legumbres buenas tienden a ir hacia arriba y las malas, como pesan poco, tienden a ir hacia abajo. Entonces, por ahí las rechazamos. ¿Por qué puede pesar poco una legumbre? Hombre, una legumbre puede pesar poco porque está agujereada. ¿Y esa ya nos vale? No, no, por supuesto que no. Y una vez que ya tenemos nuestras buenas alubias, se caen por aquí. ¿Y dónde van? Y van a estos cajilones que ves aquí. Tenemos que fotografiar una a una todas las legumbres para ver que tengan, por ejemplo, una mancha, un defecto, y retirarla. ¿Qué color tiene que tener una buena alubia? Bueno, en este caso, la alubia que utilizamos para la afabada tiene que ser blanca, muy blanca. Blanca. Ella es capaz de detectar la que tenga una mancha, la que tenga un punto negro o cualquier defecto, y las pulsaría. Oye, fíjate, estoy aquí, te estoy escuchando, pero yo aquí no veo movimiento alguno. ¿Por qué? Porque lo tenemos parado. Prepárate, lo vamos a poner a funcionar. ¿Tanto suena? Muchísimo. Pues si me lo permites, me voy a poner mis cascos y dentro vídeo musical. Guau, qué escandal era, ¿eh? Sí que hace ruido. Todavía falta un segundo paso. ¿Cuál? Pasa otra vez por otro canal. Por si acaso, el primero ha tenido un fallo, el segundo lo dejaría ya listo. ¿Volvemos a fotografiarlas? Volvemos a fotografiarlas. Pues vamos ya, no queda otro remedio. Hola, Fran. Hola, Celia. Creo que es aquí donde empezamos a hacer nuestra fama. Una pregunta, ¿lo hacéis directamente en las latas? Todo se cocina dentro de la lata. Los trozos de carne, Fran, entran enteritos. Enteros, enteros. Volvamos a ver ese trozo de panceta. Si se fijan, su color ha variado desde la primera vez que la vimos. Y es que mientras realizábamos los embutidos, la panceta ha sido puesta en salazón, cocida y posteriormente ahumada para conseguir un sabor exquisito. ¿Qué hace exactamente esta máquina? Esta máquina corta la panceta en tiras. ¿Cómo es el sistema exactamente? ¿Cómo funciona? Son dos tintas que obligan al trozo de panceta a entrar contra las cechillas. O sea, las cechillas las fusionan en tacos. Y una vez que lo tenemos en tiras, ya solamente tenemos que tenerlo en tacos. ¿Eso lo hace otra máquina? Lo pasamos a otra máquina cortadora de tacos que nos obligan a cortarlo ya con el peso deseado. Y entrarían en la cortadora que con aquella raya roja que se ve, escanea las tiras y las corta todas en trozos con el mismo peso que necesitamos. Entre 22 y 25 gramos. Los trozos de carne van por esta línea. Las gatas van por debajo. ¿Dónde es la unión? Pues mira, siguen por aquí encima. Y donde estos embudos, las paletas los dosifican en el bote. Las que son malas, las desechan aquí. Continúan la pinta y las desechan aquí. Primer ingrediente, un trozo de panceta, ¿no? Y van todos por aquí. Y aquí. ¿Y aquí qué pasa? Los pesamos todos para que no pase ninguno con un peso inferior al que deseamos. Ahora continúan con el de más y con el de más. Y eso ya está aquí, ¿no? Ya está aquí. ¿Sabes lo que pasa? Y claro, como hay latas, hay muchísimo ruido. Así que vamos a estar un ristazo, pero me cuentas en otro sitio cómo funciona. Bueno, parece que por lo menos aquí sí que no hace tanto ruido. Así podemos hablar. Tenemos una máquina que baja la tripa del embutido y con una cuchilla circular corta el embutido en trozos iguales. Aquí la morcilla, el chorizo y el bacon tiene que ir con la proporción que necesitamos. Chorizo, morcilla y el tocino. Ya tenemos los tres primeros ingredientes de nuestra fabada. Nos faltan un montón. De ahí hacia dónde va la lata. Ahí iría hasta donde entran las fabas. En este cocedero entra cada hora mil kilos de legumbre seca. Dentro se cuece y directa a la lata. Margarita, veo que estáis pegando el humedito aquí a las legumbres. ¿Qué hacéis exactamente? Hacemos una inspección visual y lo que tratamos es de quitar las pieles y las mitades que hay. Por ejemplo, esta que está oscura, la seleccionamos para retirar por este canal. Veo que por esta línea ya van subiendo las alubias que sí han pasado vuestra criba y ya van entrando en las latas. Y van directamente a la lata, sí. Esta legumbre se dosifica por volumen. Ya tenemos un peso y va por volumen. Cada lata hay que cerrarla porque esto va a garantizar que el consumo preferente se sitúe en tres años. Esta máquina es la encargada de completar hasta el final con agua y con sal nuestros alimentos. Ahí están ya las latas con todos los ingredientes perfectamente encerradas, ¿no? Y las vamos a cargar en unas cestas que van a ir para el interior de un autoclave. Lleva una capacidad de 7.392 botes y en cada bote cocinamos la fabada. Cada bote hace como una olla a presión en nuestra casa. Y una vez que salen de aquí ya está lista. Ya hemos pasado todos los procesos de cocción. Claro, sí, ¡loque! Vamos a ver el hoy en día. Puesto de control. Aquí está Ricardo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues aquí estamos viendo la fecha de consumo preferente. 11 del 2016. Correcto. ¿Hasta noviembre del 2016 está en perfecto estado lo que va en esa lata? Correctamente. Tres años de consumo preferente, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que no me la pueda comer en mucho más tiempo. Efectivamente, la jabada te la puedes comer incluso de 5 o 6 años. Aquí se han hecho pruebas donde el producto lo único que hace es que no está, pierde un poquito el sabor original, pero está en perfectas condiciones para seguir comiéndola. Es una impresora y un cabezal, cuyo cabezal va imprimiendo a la velocidad que van pasando los bordes. ¿Qué son esos números, Ricardo? Bueno, pues aquí la lata, una vez que le hemos puesto su correspondiente código, va a pasar por las básculas. De forma que no vamos a mandar al mercado ningún bote por debajo de 4,35, que es lo que estamos vendiendo en la lata. Y por arriba tenemos bastante más. Todavía hacemos un último control y para nosotros muy importante, que es radiografiar el bote. ¿Qué te puedes encontrar en un bote de jabada que a vosotros no os interese? Pues sobre todo y fundamentalmente huesecillos y algunos frescos de ternillas que aparecen en las carnes de nuestros embutidos. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo hacemos estas latas de jabada asturiana. Con carne de papada y magro, especias y tocino, se fabrican los embutidos necesarios de una fabada. Un trozo de chorizo, otro de morcilla y una tira de panceta se unen en las latas con las faves previamente seleccionadas y precocidas. Las propias latas son pequeñas ollas donde los ingredientes terminan de cocerse cerrados herméticamente y en el autoclave. Así tenemos un plato de jabada asturiana preparado para los próximos tres años como mínimo.